¿Cómo anda mi amigo Yarunga? ¿Recuerda usted por allá? ¿Cómo lo voy a recordar, mi tico? Cuando anduvimos paisanos, los dos juntos como hermanos En la costa del Genal ¡Y que se mueva! ¡Y que se le siente claro, bastón! ¡Que chachillo baila! Soy de la costa celosa, del bravo río Gualeguay Silbando una chamarrita, fuerte como el Niandubay Silbando una chamarrita, fuerte como el Niandubay Al ruido de mi alpargana, por la costa sin parar Salí a buscar mi sustento, algún bicho he de cazar Salí a buscar mi sustento, algún bicho he de cazar La raíz soy del mestizo, del achero montarás Del paisano de a caballo libre soy como el que más Del paisano de a caballo libre soy Como el que más Yo traigo sangre hecha rúa, desde la banda oriente de mi alpargana Y me acuno mientras ríos, un paisaje sin igual Y me acuno mientras ríos, un paisaje sin igual De San Justo es mi cuna, por el camino real Artista panza verde, argentino y oriental Artista panza verde, argentino y oriental Desde el arroyo a la china, mi longa te fui a encontrar Allá por Villa Mantero, el gená te dio el cantar Allá por Villa Mantero, el gená te dio el cantar Allá por Villa Mantero, el gená te dio el cantar Allá por Villa Mantero, Chachi te dio el cantar Y así se va esta mi longa Dos orillas quedarán Vistigo le dio su acento Y ya lunda su humildad